Hola chicos y chicas, en este vídeo vais a escuchar la historia de comprensión oral que se titula Pinocho, necesaria para poder realizar la ficha que os hemos enviado. Esta sólo va a ser la primera parte. La historia de Pinocho va a constar de tres partes. Antes de comenzar a escuchar la historia, os voy a recordar las instrucciones de cómo hay que hacerlo. Lo primero, leed todas las preguntas para saber de qué va a tratar esta historia. Lo segundo, escuchad atentamente la historia para entender la idea general. Lo tercero, volved a escuchar la historia para memorizar los detalles y que no se os escape nada. Y por último, ya podéis empezar a contestar a las preguntas. Vamos allá, todo el mundo muy atento, que vamos a comenzar a escuchar la historia. Pinocho, primera sesión. Había una vez un carpintero llamado Gepeto que vivía en un pueblecito cerca del mar. Un día, el carpintero se encontró un trozo de madera de pino y construyó con él un muñeco al que llamó Pinocho. ¡Qué bien me ha quedado! Dijo el hombre, mirando al muñeco antes de irse a dormir. ¡Cómo me gustaría que fuese un niño de verdad! En ese momento, pasaba por allí un hada y, al oír al carpintero, quiso cumplir su deseo. Mientras Gepeto dormía, sacó su varita mágica y dio vida al muñeco. A la mañana siguiente, cuando Gepeto se levantó, oyó una voz que le decía. ¡Hola, papá! ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Preguntó Gepeto sorprendido. ¡Soy yo, Pinocho, tu hijo! ¿Ya no te acuerdas de mí? Gepeto no podía creer lo que veían sus ojos. Pinocho, su muñeco, tenía vida y, aunque era de madera, parecía un niño de verdad. El carpintero abrazó a Pinocho. Ese mismo día, le compró libros para que fuese al colegio con los demás niños y hacia allí se dirigió el muñeco de madera.